Amigos, seguimos en el Norte y en Trujillo. Después de cuatro años, personal de salud logró nombramiento de parte de la Gerencia Regional de Salud de la Libertad. Esperaron muchos años para lograr un nombramiento en salud. Hoy más de 150 integrantes de este sector recibieron sus resoluciones de nombramiento. Fueron técnicos, enfermeros y obstetrices los que lucharon por este puesto y que por ley les corresponde. Como ustedes saben, hasta diciembre de 2005 y el presidente Alan García en una ley con financiamiento tomaron la decisión de nombrar 15% por año. Hoy día estamos presenciando y testificando el nombramiento de prácticamente ya el 45% de esos trabajadores, teniendo en cuenta que el 15% se nombró en 2007, 15% en 2009 y estamos en este 15% siguiente. Calificó este acontecimiento como un acto de justicia porque esperaron mucho tiempo para lograrlo y espera que la ley de nombramiento siga vigente. Debemos que continúe en la ley de nombramiento porque está establecido que deben nombrarse todos. Por eso es que alentamos, invocamos que este proceso continúe. ¿Cuánto se nombraría en el otro año? 15% más, por eso decía, más o menos todavía quedan algo de 500 por nombrarse, así que debiéramos seguir, invocar que este proceso continúe porque es un hecho justo. Dentro de este acto también participaron obstetrices, pese al problema que tienen de haber sido excluidas de los puestos de salud. Está exigiendo justamente el nombramiento de todos los contratados y además también en que se respeten las normas nuestras en el sentido de que se respete el trabajo del profesional obstetra, tanto en los niveles 1-1 y 1-2. Con este hecho el sector salud va solucionando ciertos problemas que lo afectan. Se espera que los nombramientos puedan seguir en los próximos años. Gracias por ver el video.